¿Dónde irás? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar La idea era navegar Y se marchó y a su perro le llamó libertad Y en el cielo dibujó gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su perro le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Para vos, Leo Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos y la ira era azules como el mar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos y la ira era azules como el mar DIGOTE MITCHI Gracias Gracias. 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 Gracias.